¡Ahhh! 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 Ya sabía que hay vinilla, el perro me avisó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que molida hielo! Oye, quítate esa cachucha. No, esta me la puse nomás, porque lo oí sonar. ¡Ahhh! ¡Esa ya no te la pongas! Te vamos a traer otra nueva, otras dos, para que tengas dos. No, si nomás quita, porque... oí que se oí ruido. Miren raza. A morcar, venga. A morcar. No, los voy a llevar a comer. No coman. Allá los voy a llevar a comer. Sí, aquí ya morcé. Pues comes otra vez, sirve que comes menos. No, pues ya no me cabe. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Te di un fregadaso? ¿En rayes? A noche me caí. ¿Dónde? Aquí, afuera. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, me trompecé. Y ella ya no se dio cuenta. ¿Aquí? A ver rayito. No se dio cuenta, ella estaba dormida. ¿No te diste cuenta que se dio un fregadaso? No, qué sabe. Yo no supe. Nada, ni sabía. ¿No sabía? No, yo no le había dicho nada. Qué bien, cuidas a tu viejo rayito, mira. Te andaba matándome. ¡Saludale mija! Mírale cómo amaneció. Mírale cómo amaneció. Todo amaneció. ¿Todo bien? ¿Y tú rayito? Venga. ¿Qué estás comiendo? Pollito. ¿Estás comiendo pollo? ¿El que les traje o comprar un otro? No, el que les saque usted. ¿En qué lo preparaste? Sí. ¿En qué lo preparaste rayito? Con su marcha, lo que sé. ¿Sí? Vamos a amasárselo a la gente para que vea. Pase, pase. Ah, mira. ¡Órale! Rayito. No lo metas caliente, acuérdate de eso. Ay, de veras. No se te olvide, ¿sabes por qué? Porque se descompone el refri. Y ya no vas a tener refri. Acuérdate que no meta cosas calientes a la estómica. No, no. No, se me va caliente. Ah, es que se me olvidó. Y está bien caliente. El collo caliente. Tenga cuidado, eh, porque se friega la estufa rayito. No se equivoque. Es que estaba caliente. No, no. Ya le he dicho yo también. Se friega, eh. Hay que tener muchas cosas y no te vas a sacar sin refri luego. Sí, no, 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 no. ¿Te quedas sin refrigerador? Ya le dije yo que la vez que no haya metido cosas. Saca la caliente. Mira, ya tienen la estufita ahí. ¡Bravo! Hasta que ya ponieron la estufita. Ya, ya la ponimos desde ayer. ¿Y qué tal? ¿Calienta? No, es brava que la jodida. ¿Es brava? Sí, se pone colorazo. Me da mucho gusto. A ver, deja pasar la estufa. No, papá, ya están cocidas. Yo creo que molse ahorita papá. ¿Pero no están calientes? No, 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 mi hija. Caliente también. Ah, ok. ¿Ustedes le pueden echar crema al pollito? Ahí, a ese pollo que prepararon. O sea, le pueden echar poquita crema ahí de la crema que tienen. Sí, yo también. Mira, ahí está la estufita, mira. Ahí está la perrona, mira. Sí. ¿Y la mujer? ¿Trabajando? Está bueno ahora. No, nada más que, pues dije, ahora vamos a darle a la novela. ¿Ah, sí? Hay que transmitir la novela a diario, pero vamos a ir también allá donde les dije. Ah, sí, 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 ya me lo voy a decir. Ya se lo olvidó. ¿Bueno? Ya se te olvidó. Allá arriba. No, ¿a dónde vamos a ir ahora? No, ya no me acuerdo. Chicotes, me pones a pensar, eh. Oye. ¿A qué? ¿A la oreja? ¿A la oreja? ¿A la oreja? Sí. Ay, ya me la van a chornar. Le van a meter una broca allá, pero delgadita. Esa es que no se siente. Sí. Ay, güey. ¿Le vamos a cerrar, puede cortar? ¿Sí? Sí. Ya vamos, rayita, a ver qué comemos. Saludos a toda la gente que nos va siguiendo. Miren qué limpio tienen, eh. Miren qué limpio tienen, eh. Fíjense que en las obras, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, ya no vamos a ayudar a gente que aunque esté en extrema pobreza, pero que tengan sucio, ya no vamos a ayudar a esa gente. Es que es lamentable. Una cosa, como dice la gente, una cosa es la pobreza y otra la cochinada, la marranada. Entonces, este, métese en eso en la mente. A usted, señora, señor, familia que vive en extrema pobreza, quizás un día me tope yo con usted, en el camino. Dios me lo ponga en el camino. Y créame que si está en extrema pobreza y merece que le ayudemos, o sea, necesita ayuda, no la vamos a ayudar si está con un cochinero. ¿Sale? Esta familia, miren lo que tiene. Es este jacalito y lo tiene bien limpio, todo el lado bien limpio. Bien limpio. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso? Espero que sí estemos de acuerdo. Oye, pero los tambos de agua, déjalos acá afuera para que los metes. ¿Qué, oiga? Los tambos de agua, los otros. No, los metí al cuarto. ¿Pero los puedes dejar acá afuera, tatapados? No, se los chingan. Ah. Mira que hay gente ratera. Esto es aquí, esto que están aquí. No, son bien, son bien largos. ¿Pero los puedes meter en otro cuartito para que no te hagan estorbo aquí? No. Es que no metas todo aquí. Sí. No, ya puedo traer agua para acá, para tomar aquí. ¿Sabe por qué? Porque aquí está muy apretado. Sí, pero eso, ¿ya los guardaste allá? Mire. ¿Los guardaste allá? Sí, allá están enterrados, ahí están aguardados. Pero hay que tomar agua de ese, eh. Sí, sí. ¿No vayas a tomar de la llave ya? Sí. Por favor. Venga, mi hijo. Mira, ahí está el... Ahí lavaron, mira, ahí está la... La playera de rayito que traía la otra vez, ¿se acuerdan? Ya se despintó, pinche playera, mire. Mire, qué chafota, mire. Ya se, ya se despintó el mono. Ayer subimos para allá, ¿se acuerdan, raza? Que subimos por ahí, para allá para la Santa Cruz. No les he puesto la bajada, por ahí tengo la bajada. La bajada para que nos tengan al pendiente y sepan que ya, que sí bajaron con bien. Miren, vamos a ver acá. Vamos a ver qué tiene adentro, qué guarda adentro, Chicotes. Guarda eso. ¿Qué guarda adentro, Chicotes? Estamos viendo aquí. ¿Qué guarda ahí adentro? Salud para toda la gente. Vayan compartiendo, racita, vayan compartiendo la transmisión. Estamos en vivo desde la Chocita, el Jacal, donde vive Chicotes. Ahí tiene su carrote. Mire, la gente, mire, la gente sabrá entender esto que les voy a decir. Ellos guardan esto, mire. Para ellos, esa caja sirve. Esa es basura. La verdad es que es basura. Pero para ellos eso es algo de lujo. Eso es donde venían los panes, ¿de acuerdo? Es una caja. La cajita, mire, de cartón donde venían las cachuchas, la guardan también ellos. Eso es guardado. ¿Verdad, Rayes? Sí. Eso lo guardan para ver en qué lo necesitan. Sí. Las cajitas. Antes habla, Rayes, mira. No, pues comieron bien rico ahora, ¿verdad? Sí. Sí. Pero nomás ya no te vuelvas a equivocar, Rayito, porfa. De meter cosas ahí, que no, porque vas a fregar tu refri. Y se van a caer sin refri. Sí. Y yo no los voy a poder comprar otro ni arreglarlo, porque hay que poner atención, no meter cosas calientes. No. No. Con cuidado, despacio, no necesitan correr. Bueno, gracias. Gracias. ¿Qué? No, 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 ya no, está guardado. ¿Qué? Yo creo que la había dejado afuera. Pensé que la había dejado afuera. Los papeles. ¿De qué? De la secreta. Yo creo que la había sacado. No, no, ahí tú. ¿Papeles de qué, Raya? Sí, que se va a venir a pata. Saludos a toda la gente que nos va siguiendo, a toda la gente que nos sigue en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes partes de la Unión Americana y, por supuesto, a nuestros demás hermanos hispanos que en diferentes países se conectan a la transmisión. Ellos son Rayito y Pedro. Lo conocemos más como Chicotes. Yo le digo, Pedro, ¿quién es ese güey? Pues es Chicotes. Mire, a la judicial, si me está viendo, a la judicial, si me está viendo, no trae arma, ¿eh? No. Sí, porque la gente lo... No, no más la pistola es la que traigo. Está chiquita. Mire qué hermoso jardín de esa casa, mire. Mire qué hermoso ese jardín, mire. Está hermoso el jardín. Vamos bajando. Espera a tu viejita. Ya. Espera a tu viejita, no seas mal educado. No, ya viene y córala. Pues esperarla, debe venir contigo. Órale, mija, córala. No, tampoco la reempuje, la vas a tumbar. Sí, va. Sí. No, 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 no. Tú vente acá. Chicote, tú vente acá adelante porque tú estás sordo, vente. ¿Cuándo? Tú vente acá adelante porque tú estás sordo. Voy a subir a Chicotes adelante porque está medio sordo, entonces para que me quede más cerca. Ay, ya, ya. Ahora no vino el muchacho, ¿o qué va? ¿O sabes qué? Ah, sí. ¿Cuál otro muchacho? El que vino ayer. Anda ocupado. ¿Sí caben los dos aquí, rayito, o no? ¿Los dos si caben aquí? Sí. Ahí la acepto yo, a ella, a mi brazo. Es que quiero que vayan, buen día. Ahora está muy pescado. Voy a me juntar a los dos para que llevarlos cerca. ¿Ya? Por el alete. No, no creo que vayan a caber si caben. Sí. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Recuerden que lo estoy subiendo para poderlos tomar a los dos juntos. Chicotes me gusta tenerlos cerca para que me escuche. Anda de fecho. Aquí no andan haciendo cochinadas, arriba de mi camioneta, ¿eh? Aquí no andan haciendo cochinadas, arriba de mi camioneta. No, 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 no. No pesa esa miela. Qué liviana esa miela. Es pura carne, vana. Es puro pollo, que tanto pese el pollillo. ¿Estaba rico? No. Ella, ella es la que prepara. ¿Sí, rayito? ¿Te ponele, mija? Sí, yo. ¿Usted es la mera buena? La mera cocinera. Bueno. Saludos a toda la gracita, a la gente que nos va siguiendo. A toda la gente que estamos en vivo, pues ahí llevo a Chicotes. ¿Y qué hiciste el día de hoy? Pues nada, ¿va, Chicotes? No, pues ahorita nada. ¿No? Nomás almorzar. Nomás comer y engordar. Y por comer y engordar y dormir y roncar. ¿Quién ronca más? La neta. La neta. Ah, pues, el rayito. ¿Rayito? Rayito, es hecho una pinche ronquidote, va a ser cochino. ¿Ya? ¿Verdad, mija? Nomás y nada. ¡Ay, cabrón! ¿Tampoco así? Sí. ¿Sí, rayito? Y Chicotes también ronca, ¿no? No, de repente se echa un pedo, se le da así. ¿Quién? De... Este... Chicote. Ah. No se crían, no se crían. Ah, eso es regular, Chicotes. ¿De qué te aguitas? ¿Eso es regular? Sí, eso sí. ¿Cualquiera? Sí, eso sí. ¿A poco tú no vas al baño? Sí, va, sí. ¿O ya te crees estrella que no va al baño? No, no. Ni que te hubiera cosido. ¿Y para qué trae papel de baño o rayes? Bueno. ¿Para qué trae papel de baño? Trae guachicotas aquí al pino, me escucho. No, hace falta. ¿Qué tal si nos ocurriría al baño? Ah, cuando vienes ustedes acá, van al baño. O si se nos ocurre. Oye, ¿no has entrenado el triciclo con rayito, no? Bueno. Chicotes, te traigo al pie y no me escuchas. No, sí. No, no, no lo traigo. ¿No lo has traído? No, todavía no. Fíjense, sí, escucho. Pero ya me he visto. Hay que traer a rayito a pasear con el triciclo acá para que conozca, para que lo estrenes, pues. Sí. No lo voy a llevar hasta 2000 carriles. ¿Hasta el carril 2000? Sí. Ah. Yo conozco bien para allá. Ah, ya no van a andar, pues, allá. Sí. Sí. No, pues tú andas todo Durango. Sí. Ah, yo conozco hasta Málaga. Sí. Ahí. Pues conoces hasta la Arenal. La Arenal. Le dijiste al vato que te vendió la pieza. El Magal, el Magal y la Arenal y luego el Isario, el Acosari. Este, primero de mayo. Ah, qué chico. Guadiana y luego Guadiana. ¿Villes del Guadiana también? Sí, ya creo que toqué. Chico. Morguía, todo eso. Y también un Carmona. No te lo vayas a volar para dar como una vieja, chico. No te lo vayas a volar por ahí con una vieja. No, ya no. Como ya eres famoso, las viejas te pueden sonsacar, ¿no crees? No, ya no, ya no soplo. Ya soplé. Ya no tengo aire. ¿Oíste, Rayito? Sí, vos, señores, cómo están bonitos, cabrones. Dale consejos a Chicote, Rayito. Sí. Porque ahora, como ya es famoso, se le pueden acercar las morras. Sí, se lo queden quitando. Y luego, se lo queden quitando. Y luego, le van a tomar video al viejillo enamorado acá para que mandárselo al chango. Ándale, chica. Por eso te digo, te pueden poner un 4. Sí. Ten cuidado. Cuidándome en la sesión. Sí, una morra te puede poner un 4. Ah. Grabar un video y luego mandarlo. Miren, aquí está el viejo calenturiente. Aquí lo tengo. Acostado en la cama. Ah, pues nada. Y yo pagué el hotel, va a decir. Oye, aquí lo tengo guardadito. Oiga, dime a qué hora va a llover, ¿verdad? ¿Tú crees? Dime a qué hora va a llover. ¿Crees que vaya a llover, Chicote? Sí, allá anda la nube. Están parando en las orejas. Oye, pues aquí los ranchos están pegados, ¿verdad? Sí. Porque aquí ya se llama diferente, ¿verdad? Ya, aquí es descontrera. Y allá es Montes de Oca. Montes de Oca, y luego sigue en la colonia. Oye. La Vacoyán. La Vacoyán. Oye, pero... El último es la colonia. Pero realmente lo conocen como... Ay, güey. Ay, perdón, la raza que nos está viendo. Oye, ok. Pero más bien lo conocen como... Se llama, le dicen Montes de Oca, pero se llama Francisco Montes de Oca, ¿no? Sí. Francisco Montes de Oca. Ajá. Fíjate, Chicote, ¿sónde viniste a quedar? Tú siendo de ciudad, un vato de allá, y viniste a quedar acá con una ranchera de rancho. Pues esta me trajo pa' acá. Esta me trajo. ¿Llegó solo a Rayito? No, también es de rancho. ¿Quién? ¿Verdad que eres de rancho? ¿A poco es de rancho? Pues se le va a ver que la constancia. Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí. ¿Es de las brujas allá de Tuitán? Sí. ¿Ahoras? No, y también en Corrales, oiga, hay brujas. ¿Eso, en Corrales? En Corrales y Santa Cruz, oiga. Oye, ¿y aquí qué hay? Y Madonervo. Oye, ¿y ahí qué hay? ¿Qué está andando? Y luego... Pues quién sabe. También Carmonas, eh. También, también está lo bueno. ¿Ahí qué estarán andando? Sí. ¿Quién sabe? Ah, qué bien, aquí qué es. Nos estarán pagando. ¿Qué es el dom? Oye, ¿qué tal se están pagando, chicotes? No, no están pagando. Es de las escuelas. ¿Sí? Es de las escuelas. ¿Descripción? Sí. No, se me hace que son de los becaos. ¿De los qué? Becados. Sí, becados. De los chiquillos que les llegan las becas. Ah, que les llega lana. ¿Y a ti no te llega lana, rayito? Fíjate, nomás, de los becados, sí. No, mi caba, ese, ese mandado, don. Ahí traen y ya les venden por 20 pesos a cada caja. ¿Compran 100 o 100 pesos? A la gente que nos está escuchando, ojalá, por favor, etiqueten a personal de ahí de... ¿Cómo se llama allá donde dan la ayuda a discapacitados? ¿Discapacitados? Prospera. Prospera. Ah, rayito, dile tú. Si alguien, ahí algún jefe de Prospera. De bienestar. Ah, de bienestar. Ándale, dile tú como si lo estuvieras aquí enfrente. Aquí está la cámara, mira. Diles que te echen la mano, que tú necesitas la ayuda, que le digan ahí al jefe, te platiquen de tu caso. Y diles tu nombre también. No, pues sí, yo no... No, pues la tratan más, la corre. No. Pues sí, yo necesito la ayuda. Necesito de la chingada, cabrón, viejo. Díganle a ellos lo de Prospera, que yo necesito la ayuda al jefe. Rayo, diles más para que se convenzan. Si no amanecen nada. Acuérdenme que a mí me ven mucho más, gente. Este tiene mucho poder, rayo, esto. Esto que estoy viendo aquí. Sí, sí, tiene mucho poder. ¿Para eso? Entonces, es muy posible que algún jefe de Prospera nos esté viendo. Sí. Pues sí, necesito la ayuda. Ya tengo desde el otro año. Y no me... No, pero es que no va a ser el presidente, este. Felipe Calderón, cabeza de jamoncillo. Que toda la ayuda a la pobre gente. No, no es Felipe Calderón. No. ¿Cómo se llama el viejo chingoye? Felipe Arriaga, ¿qué voy a decir? Felipe Arriaga. No saben, ¿a quién tienes de presidente tú? Manuel López Obrador. Ah, Manuel... ¿Manuel López Obrador? Sí. Viejo desgraciado. No, no, no. Pero le trae coraje, Calderón. No, pero ojalá haya los jefes que no están viendo. No, pero si tiene suerte, el hijo de su pinche madre. Ay, camión. ¿Cómo no se enfermó ahora con la enfermedad que anduvo? Y él no usa tapabocas. Es un chingo estar escondido. No, él sale todos los días en la tele. ¿Onda? Él sale todos los días en la tele y no trae tapabocas. A ver, ¿y tus tapabocas, tú, chicotes? No, ya no traigo, ya no tuve tiempo de traerlo ahorita. Pues entonces, ¿cómo vamos a ir acá? ¿No te van a dejar entrar? Ahora sí nos dejan entrar. No, ¿no te dejan entrar? Pues yo ya no traigo. ¿No te van a dejar entrar si no traes eso? Pues no. Chicos, ¿está como voy a regresar? No traes chubias. Ya no nos traes uno. Y si no compramos uno allí en la tienda de ley. Nomás te pagaron y ahora ya quieres gastar el dinero en lo que sea. Nomás te pagaron y ya andas tirando el dinero. Por eso López Obrador no les da el dinero a Deyay. Yo creo que dicen, no, se lo van a dar tirando en tapabocas. No, ahí a la gente, ojalá, somos viral, somos viral. Compartan, racita, compartan. Etiqueten también, hay gente que conozca a ustedes ahí de Prospera, por ahí. Este, algún jefe. Y te etiquételo, nárgale, en saber del caso de Deyay y Sogray nos den respuesta. Le recuerdo a usted que somos viral. Orgullosamente lo digo, gracias a ustedes, somos viral. Gracias a mis soldados que nos comparten por todas partes. Gracias, muchas gracias. Gracias a eso, le conseguimos que la gente de Sky, si no me equivoco, les van a poner la parabólica gratis. Y ellos van a pagar la mensualidad del jefe. Y el jefe va a pagar la mensualidad que tienen que pagar ellos. Así que, gracias a ustedes. Gracias por esa ayuda y por compartirlos por todas partes. Siéntase contento. Recuerde que el poder lo tenemos en el celular. Por eso, comparte, comparte. El poder lo tienes en tu celular. Y si conseguimos que Sky le ponga gratis el platillo ese y su servicio, y ellos van a pagar, el jefe va a pagar, y algunos trabajadores, cada mes, y le van a traer despensa el domingo, entonces podemos conseguir también que allí en Prospera, somos viral, nos hagan el favor de revisar el caso de Rayis. Tiene la tarjeta donde está registrada y está en bienestar. No, y que tienes el problema que tienes. El que comprueba que tienes discapacidad mental. Ahí está. El llamado, hemos llegado a carretera México, recita a toda la gente que nos va siguiendo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Vamos a un lugar donde tienen que lavarle los oídos a este hombre, pero este hombre no trae tapabocas. No traigo, se me olvidó. Se me hace que lo voy a llevar a Soriana, mejor a comprar un pinche litro de veneno. ¡Órale! Eso sí me gusta. ¿Qué pasa? Ya no te vuelvas a echar, chico. Pues, ¿eh? Eso es peligroso. Te puede chingar el oído. Ya me lo comprobé, ya me lo eché yo mismo. No, pero ya no. Ah, pero es como que como ardió a los desgraciados. Sí, y lo ha hecho. Sí, madre. Parece que tenía una gracia tizón tan en toque el hombre caliente. ¿Ah, por qué sé? Y ya me llevó la chingada así ya. Ya se me va a quemar la oreja. Y luego ya te echó... Y si manejo con vida bien, y si no, pues ya ni modo. O sea que sabías que te podía haber llevado la chingada. Sí. Hay que dejarle todo en orden a Rayito. Te llegas a morir, uno nunca sabe. Oiga, oiga, ya que vamos, ya que vamos. Oiga, si yo no la quiero, me llevo, que llevo a acabar yo primero que ella. Este, ha hecho el encargo, que no la dejen sola. Pobre debo, o sea, es lo que dice ella. Acabate tú, me va a llevar toda la chingada. Dije, me voy a morir, hambre. Digo, no te mueres, mi vieja. O sea, ese hermano tiene un pinche y gusano abajo en tierra. Porque además tú que andas arriba de la tierra. Ah, miren, qué pregona. Qué palabras a la pregona le dijiste. ¿Sí te dice eso, Rayito? Rayito, entonces debes de hablar más para que también hagas fama y la gente se enamore de ti. Porque ahorita, como dice Chicotes, él es el famoso. Él no lo quiera, ya no está Chicotes. ¿Y para qué visitamos a Rayito? Si Rayito ya ni platica casi. Pues eso Rayito debe de platicar. Sí, verdad. Sí, pues. Este viejo, pues ya está viejo. Pero todavía, todavía es viejo, pero todavía merecen los cerros. Se defiende. Viejo, pero todavía... Mira, cuando quieras traer a Rayito, ahí está un motel, ¿eh? Un motel. Cuando quieras darte una luna de miel. Eh. Cuando quieras darte una luna de miel, ahí está un motel. Mira Chicotes, ahí está un caballo, mira. Ah, está. Caballo delgaciado, me mueve ya, el veñigo. No se mueve. Ahí está parado. Cada vez que pasa el barrio, está aquí con la chingada. No está casi sin parar. Saludos a toda la receta que nos va siguiendo. Estamos transmitiendo en vivo. Gracias a toda la gente que nos comparte. Vamos. La novela, acá con Chicotes y Rayito. Me llama la atención lo que él me platica Chicotes. Rayito le dice que... ¿Qué te dice Rayito? ¿Qué dice? Mi vieja, tú llegas a morir, me va a llevar toda la chingada. Ya ven, ahí que ni me de un taco. Y yo me siento sola, como una perrita. No hay quien vea por mí. Digo, no mi vieja. Si un animal se mantiene, que no trabaja, o te va que tú se pasen la vida. No seas tonta, yo le gana la vida. No, le dijiste tú que si un gusano, ¿qué dijiste? Dígueseme, si se mantiene un gusano de tierra, que no te mantengas tú. Dígate nomás, qué chingonas palabras. Y está más gorda el pichigusano que uno. Tiene mejores nales, el cabrón. Y está bueno, lleno de salud. Mira, mira, ya te andas enamorando de un gusano. Claro, para que le diga lo que eres. Así están gordos los gusanitos. Sí. Bueno, la cita, vamos a acá, a... a hacerle una lavada de... Y ya se cansó. Si pesa, ¿verdad? Ya me la vio la pichigierna. Es que lo traigo acá adelante para que me escuche. Ya, ya. Ay, pero ya fui ahí. Lo traigo acá adelante para que me escuche, pero ni así. Sí. No, pero con un lavado de oídos vas a escuchar muy bien, chicos. No, ya. Ya voy ahí, ya me echen madre. Como rayito, ¿verdad, qué? Sí, sí, sí. ¿Qué rollo? Me va a decir, chicas, a tomar poligo. Pues chicas, a la tuya, ¿cómo ves? Sí. No voy a oigo. ¿Verdad qué es el rollo? Vamos entrando a Durango, a la gente que nos va siguiendo. Vamos entrando aquí a Durango, a la ciudad de Durango. Sí. Oye, pues solamente que la va a chingar, pues solamente que la va a chingar al panteón, pues allá está en el panteón. Si quieres, allá voy y la friego. ¿Mi suegra? No, me asusta la chingada, me pela la clavijota. Claro, pues dice que se chingue la mierda. Oye, ¿tu suegra te quería? ¿Te quería tu suegra? Me quería joder, qué chingada. ¿No me quería la suegra? Casi no. Rayito. Casi no nos hablábamos. Platícanos. No, es que casi no nos visitábamos. Sí, sí le hablábamos, pero... Casi no íbamos, casi con él. Sí, pero por algo. Yo creo que peleaban, ¿no? Con chicotes. No. Entonces, tú no me dices la verdad. Debes decirme que es tu mamá. Digo, a veces no se quieren con los yernos porque son cabrones. Porque chicote no es un pan de Dios. Digo, contigo es bueno y te mantiene, pero tampoco es un pan de Dios. Has sido un cabrón, chicote, ¿verdad, chicote? No, esto ya tengo un sistema. Es que a este casi no le gusta andar casi... entre la gente. A este casi no le gusta andar mucho... que digamos que... Yo soy muy serio. Que vaya de ser mozo, no. Yo casi no le salgo a la gente. Yo paso a paso y seriamente. Bueno, Dios es buena, está bueno. Sí, sí, sí. Pues yo lo dudo, porque eres cacotorro. Desde... Ahí está el primer video, cuando te vi. Claro. Ahí está, entonces yo no te vi, ¿serio? ¿Cuándo es la primera vez que te vi? No, hombre, estabas, parece que me conocías de años. Sí. Llave de la barrería que dice, ya va conmigo, oiga. Ajá. Llave de la barrería. Sí. No, pero sí, sí le hablaba, sí le decía, oiga, don, que esto, mira, don, que vaya, mire. No, 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 ustedes no me están diciendo la verdad. Había problemas. ¿Verdad, mis chicotes? Había problemas. Aquí se dice la verdad, acuérdate. Si no, hoy entrevisto a la hermana de Rayito y ella me va a decir, pero no me gusta que me eches mentiras. ¿Qué tiene? O sea, no todos la llevan bien con la suegra. No, no, no. Claro, pero es que yo no les hablaba porque por el rujo de allí. Ah, ok. Porque damos un poco sentido. Por eso no nos hablamos. ¿Por qué? Oiga, pues no fue tan bueno que me dejó mi mano quebrada, oiga. Ajá, ¿todavía vivía tu suegra cuando eso? Sí. ¿Ah, para conocer? Sí, para conocer. Pues ella no supo, pero sí. ¿Ella no supo, o sea, no le dijeron? No. Vamos a preguntar por aquí. Dicen que hacen lavados de oído. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Aquí no se salió? Sí, en un de esos de simi, dicen que hacen lavado de oídos. Ajá. Eso me dijeron. En donde baila el mono. Entonces. Pues de baila el mono. Vamos a checar ahí en... Ah. Vamos a checar eso. Porque un lavado de oídos me dicen que te vas a quedar bien. Sí, ¿verdad? Sí. Pues si ya ves... Esa es la Soriana y el asiento del rey. Ley. Ley, Soriana. Y porque tú ya ves, te lavaste con un poquito veneno y se te estapó más. Pero no, necesitas que te laven con líquido que es. Especial, ¿verdad? Andale. Pero es de toda la gente que nos va siguiendo. Vamos entrando a Durango. Esto es Durango. Mira, aquí vamos a... Sí hay médico, dice ahí. A ver, vamos a ver. Sí hay médico. Sí hay médico. Sí, sí. Ya chingamos, pues. Sí hay médico. Sí hay médico. Y ya hay al otro. Ok, entonces. Espérate, ahorita. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Paso por uno, por uno. Por uno, por uno. Sí, ya. Pasa, chicos. Pasa. No, no, paso. Yo no por uno. Entonces, no revisa bien, doctor. ¿A qué espero? Puedo pasar. ¿Puedo pasar? Sí, que pasa. No trae Ah, no tiene cubrebocas Sí, muy bien Con esta enfermedad Es muy importante Muchos, tantos casos Puedes poner la mano Viene pérdela Viene pérdela Viene pérdela ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Quién es suyo, señor? ¿Perdón? ¿Quién es suyo? Es un señor Nada más que andamos ayudando En unas causas Yo soy el rey del show del chango Y hacemos obras Ayudar a los más pobres Y queremos construir De primeramente Dios Una casita de ellos Pero Todos los días voy y lo filmo Pero ahorita tiene un problema Que siempre ha tenido de sordera Pero me dijo gente que bebe Que aquí hacen los lavados de oído Y que Le puede ayudar Aunque a su abuela le sirve Dios me dijo una señora ahí ¿Cómo se llama? Pedro ¿Cómo te llamas? Pedro Díaz Pineda Pero me puse un buen chicote No ¿Cómo te llamas? Pedro Díaz Pineda Pedro Díaz Pineda Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento ¿No? Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Ah, no, sí, no me acuerdo ¿De acuerdo? No, no me acuerdo yo ¿Tu credencial? No, se me da en la casa ¿Tienes 78? ¿Tienes 78? Se me da en la casa ¿En qué mes cumpleaños? ¿Qué mes cumples años? 178 años ¿En qué mes cumples años? El 24 de junio El 24 de junio 24 de junio ¿Ese es el día de San Juan o? Ese es el día de San Juan y San Pedro y San Pablo El medio viene de San Juan Tienes 78, ¿verdad? 68 Entonces eres del 42 Eso es menos ¿La penicilina te hace daño? No, no me hace daño ¿Enfermedades como diabetes, presión alta? No, amigo, no tengo nada Ni yo ni la mujer tampoco Yo no quería seguir haciendo daño a la medicilina A la mujer ¿Fumas? No Ni fumo ni tomo Muy bien Ahora se me la vano ¿Así ya? Sí Ah, se me va a comer mi dedo Así como lo ves, viejito un día Un vecino de él lo quiso robar Y lo quiso matar para que no dijera nada Y le echó palo y palo Y le pegó las manos Le pegó la cabeza Un chenetalle Un chenetalle Un chenetalle En la casa Trae la frente ahí marcado Te voy a comprar una lámpara, chicos Te voy a comprar una lámpara para que veas Ya se arrojó Muy bien Y le echó palo Bajoso Yo soy la fe Y si no Si no Y yo hablo Tú vas aquí Y le echas Y le echas Súbete a la báscula chocotes, para que te pese. Eso 67, levanta la cabeza. Ya se puede bajar. Ya vente chocotes. Eso es 40,000 kilos. 40,000 kilos. Ahora que traemos tu casa vas a engordar chicos. Te voy a llevar a comer menudo. Te voy a llevar a comer menudo. Está muy lejos. Ahorita me chingo una baja. Me queda una menudería. Venga mamá. Es una vaca. Eche el cuerno. Para dejarle los cuernos. Párate. Párate. Eso también. ¿De qué lado? No, eche nada con el bebé. Vamos a revisarle los dos. Este hombre no trae. Axel el cero veneno no traía. ¿Usted cree lo que hizo Doctor? Se echó veneno H24 con una botella. No necesita lavado Pero usted cree que no le ayudaría una lavadilla Digo, que no me la necesitara mucho Ay, si mira todo el rollo ahí Se ve al fondo No, es que a lo subido no se puede Si no se requiere No Bueno, me puedo sentar unas botas Porque si trae ligeramente inflamado Pero no necesita un lavado de vino O sea, su problema No es que tenga cerilla No es que tenga cerilla, exactamente Es que sabe que el otro El problema que tengo ya es Es que hay un robado Y me golpearon la cabeza Y me caiga con un cobo de asadón Aquí Y había un chico y me dieron aquí en la coluna Aquí, luego al último me dieron en la mano Y me la quebraron y estuve encarnado Pero me dieron un golpe aquí en la mera cabeza Dice que por eso De ahí para acá se tiene que quedar más solo Aquí y me dieron aquí en la coluna Y ese es el problema que tengo ya por la poluna Y el golpe ese Aquí Ya te diga que el entrenante diga que era loco Dice que me sentí muy, estuve muy malo Estuve encarnado Pero ni la manta me la quebraron y me la limpiaron Y me la limpiaron en la placa Pero ese problema de aquí De la cabeza es esa No porque ya estaba bien Pero como me saltaron Me robó el señor Y entonces el papá me robó Y me dio ese golpe Me puso una barra Y una puerta del cuarto Aquí lo raro doctor Es que se echó el líquido ese de veneno Y a otro día Que me platicó Como dos días Escuchaba mejor O sea, estuvo muy bien raro Por eso Dije yo, no tenía sucio en los oídos o algo así No, es que Trae cerilla pero no trae tapón O sea, la cerilla en el oído también es un enemigo Es un enemigo Es un enemigo Es un enemigo O sea, lo que quieren Cuando se forma el tapón de ese lumen Le impacta todo el lumen Con su cuerpo Existente de la barra Y se puede tener solo de la protección Y en el golpe que le dije a mi Dios Que es de aquí Este te da que tiene Este aquí Este aquí Tengo la base en el medio Este mire Aquí me dieron Los nervios aquí Están golpeados Lo que pasa es que Estaba aquí un paro mentido Pero es la misma vuelta que me dieron El diablo está resistiendo Muy bien Sí El diablo está bien Exacto No hay un paro mentido Sí Pero con el otro lado es que me va a ir a la parte de la barra Y les va a ir a la parte de la barra sé lo que yo pienso también esto doctor ¿cuánto le debo? este pues yo creo que la prioridad era permíteme ocuparla miren raza gratis gratis el doctor gratis pásale para allá para que la revisen también gratis digo el doctor igual yo creo el oído más bien el oído nada más doctor por favor ella si escucha bien ¿se escuchas bien los rayos? ella tiene el problema pero eso es otro problema que ella tiene pero esa parte de discapacidad mental si tiene tapón va no no es que yo no la entiendo mucho pero si ve que es tapón va con una membrana gris ándale si si la veo como una vejiguita ese es el timpo es la membrana no tiene tapón de su hume cuando ya saliera eso crees que no hay tapón ni nada es que ya es el fondo del oído externo se lo encontrarán es cuando se forma el tapón queda antes de la membrana si y lo que se ve es negro o sea es el lacerí como yo mira ves un gris por eso pensaba que era algo no el gris es la membrana pero los tiene más libres que acá chicotes que el señor acá crédito chicotes no necesita entonces vamos a comprar tus botas vamos a comprar tus botas te retoran las botas y paracetamol ajá dile muchas gracias al doctor no nos cobró ah bueno gracias yo me lo ayudo yo me lo pido yo me lo socorro y mi padre yo me lo pido y yo le entrego por finca vende gracias gracias papá yo me lo bendiga muchas gracias vende chicos vende chicos vende chicos vende chicos vende 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 gracias doctor gracias gracias gratis no más no no saludes chicos no deben de saludar no deben de saludar por ahorita por la enfermedad gratis si te digo raza vamos a comprar pero aquí espérame si quieres vamos a comprar nada vamos a ver Gracias por ver el video 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 Ok Yo también Gracias por ver el video ¿Usted? Siéntese Chile brindar 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 para que tenga amistad pues aunque sea platicar mentiras pues cuando dices verdad es tu vieja, nunca fuera mentira fuera mentira mira nada más mira nada más que te vas a echar no señora es poquito yo soy de una casera más grande porque va a comer un gigante pero acuérdate que si quieres otro te lo puedes echar que tal mira aquí hay limones mira si es limosito chile chile de este que pica quisiera me da pero no compren porque vengan a comer es limosito no quiere si quiere estallín ven para que compre estallín para que coman estallín ahí hay limos vieja aquí hay leche yo le voy a echar a chile de este chile de este que pica pero es abuso si compadre está buena pues ahora está más mucho más mejor ¿está el chico de este? si es limosito ahí se voy a arrastrar ¿no? ¿qué se voy a arrastrar? ya le he echado ya le he echado ya le he echado ya le he echado No quieres orégano. ¿No quieres orégano? Ah, ¿lo orégano? Ah, ya pongo esto. No, ya le he hecho. Esto se distorta. Y no, mira. Ahí, pon la mano. Ahí está. Aquí hay tortillas, ¿eh? Sí. Ahí está el orégano. No se quiere parar. Ponga este blanco allí. No. Atrás. No, no. Llegamos A lo mero bueno A lo mero bueno, ¿verdad? Rayito, ¿cuánto tiempo tenías que no comías esto? No, no mucho ¿Como cuánto? Pues el domingo no llevamos que comí ¿Ah? El domingo no llevamos que comí Ah, sí, yo llevé el domingo ¿Pero desde cuándo? ¿Antes de que yo llevara? No, ya tenía mucho ¿Pero chicotes? ¿Chicotes algún día te llevó al menú o desde que estabas con chicotes no comía el menú? Sí No, una vez la llevé pero la llevé pero a la camionera central ¿Eran guardas o no? ¿O si era menú? ¿A las gordas? ¿A las gordas? ¿A las gordas? ¿A las gordas? Bueno, vaya ¿Aquí? Ah, sí, pronto te tire Mejor que tal se me pone de ahí unas... Las manos son un kilo de tortilla, doña Doña ¿Quiere tostaditas? Sí, por favor Oiga, doña Las manos son un kilo de tortilla porque con eso no voy a comer No, 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 no Aquí ya la he dejado, ¿no? Tengo doraditas Ah, sí, está ¿Sí? Ahorita le traigo un kilo No, no, no ¿Pero serio? Está rico, ¿verdad? Aquí lo venden, aquí lo venden bueno En la camionera central Echan unos cuasotos aquí, no, hombre No se cuido ni comer Aquí está bueno Sí, está muy rico Muy bueno, ¿y para qué? Está rico que le voy a pedir un litro a mi esposa Pues comete lo que quieras, ¿eh? Sí, sí, no se apure, ahorita Ahorita nos ponemos a mano Esa tía, mi candela, venga Esa cobarde Bueno, ya salieron ya dos Aquí la ponemos Está delicioso Muy bueno ¿Y la chiquita verde? No, está bravo Mira que sí está bravo Con eso, no se apure, muchas gracias De nada No, está bien ¿Aquí doraditas, eh? Los traje al menudo porque Chicotes es fan del menudo. No, yo estoy apurado ¿Cómo vas a ser hecho? ¿Listo con la...? Listo con la mujer, ya aprovechamos. ¿Ya? ¿No tiene? No, ya ni puro caldo ese. ¿Quieres otro? No, ya no. No, ya con esto. ¿Si quieres otro? No, no, ya no. Muchas gracias. Oye, ¿qué te dije? ¿Por qué? Que comiera como un gigante, pero ya me pasó. Sí, pero ¿qué te dije? Que por... Tú pides que al fin... ¿Por qué gracias? No, por fin por dinero. ¿A qué? Por dinero. Ah, por dinero no parás. No, ya lo hice. 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 Está bien concentrado. Está bien concentrado. Sí, sí, ahí va. Mira. Es que yo me quedo ni llena. Pero, ¿cómo le haces? Como le digo? Es que yo estoy llena. Ya lo hice. No, 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 no. Cuidado aquí porque aquí está la mesa, ¿eh? Sí. Yo le cierro, el rey. Saca el papel de aquí. Me he echado a la camioneta. ¡Ay! Sí. Sí. ¿Se compieron? Muy bien comido, gracias, ayun. ¿Ya comimos, ya? Ya comimos, vámonos. ¿Cuántos menú te echaste tú, Chicotes? Ya me aventé las cazuelas. Dos cazuelonas. ¿Y tú, Rayito? Dame dos. ¿No te querías quedar atrás, ya? No. ¿Oye, pero tú no te la acabaste, no? Sí, dejé el puro caldo. ¿Ah, dejé el puro caldo? Sí. Ya, Rayito. Bueno, Rosita, vamos a seguir el trayecto. Saludos a toda la gente que nos sigue, ya estuvimos ahí echándonos un menudo. Un abrazo. Saludos a toda la gente que nos comparte, que están siempre ahí al pendiente. Gracias, muchas gracias. Esto es de Durango. Bueno, hasta la estamos mostrando a usted. Le estamos mostrando a usted parte de Durango. De la ciudad. Parte de la ciudad. Porque Chicotes y Rayo viven en un rancho. Son rancheros de rancho. Y muy famosos. Sí, son muy famosos. Eso sí, Chicotes. Eso que ni quiere, es muy famoso. Le digo a Rayito que también debe hablar para que sea famosa, sino no va a ser famosa, Rayito. Oye, Rayito, ¿cuánto tenías acá? ¿Tú no habías venido para acá o si alguna vez viniste para acá? Acá donde andamos, todos. Sí, verdad que sí veníamos para acá. Acá para los ruidos secos. ¿A poco sí? Sí, para los ruidos secos, para Tapia. Saludos a toda la gente que nos vaya siguiendo, que van siempre al pendiente. Muchas gracias. Continuamos transmitiendo el show del chango oficial a toda la gente que nos sigue la noche. La novela de Rayito y de Chicotes, Juan Chicotes. Por aquí está Juan Tipo. Por acá hay Juan Tipo acá. También tenemos Juan Tipo, ¿eh? Sí. El Chicotes y su Rayo Aventura. Ahí está la mano para dentro. Ahora vas a alzar el vídeo porque ya está enfriando. Esa también se va sacando la mano. Es que ella quiere hacerle como reina de rancho. Saludar a todo el mundo. Sí. Saludar a todo el mundo. Saludos a toda la racita. Mira, para que vean que tenemos Home Tipo. Allá está Home Tipo. Mira, allá al fondo. Allá al fondo está Home Tipo. Como en Estados Unidos. Chicotes, ¿qué me platiques, pues, Chicotes? No, pues, yo voy muy a gusto, muy contento, muy alegre y muy agradecido por la brindad que nos saca. Nosotros se brindaron y salir adelante. Sí. Oye, Chicotes, ahora está más pesada Rayito, ¿eh? Sí. Por eso te va a quebrar la pata ahorita. Sí. Ahora sí pesa una tonelada. No, ya las entran en el asiento. Ah, ¿vienes en el asiento? Sí, no. Ah, yo pensaba que mi dientes pierna. No, ya sacó la pierna. Sí. Sí. Uy, tal vez me durmió a la pierna. Sí. Ah, pero tú eres macho, tú aguantas. Pues, ya de jodido. Sé muy cabrones. No, es que la regué aquí. Hice un error. Saludos a toda la racita que nos sigue, nos escucha, que están al pendiente de la novela. ¡Ánimo, raza! ¡Ánimo, ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Jajajay! 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 ¿No tiene ningún grito tú, rayito? ¡Echate una, preciosa! ¿Cuál me echo? ¡Un grito! ¡Un gritote! ¡Jajajay! 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 A ver, ¿cómo es, rayito? ¡Jajajay! 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 Trae su estilo, trae su estilo. A toda la racita, miren, le mostramos. Vamos, hemos andado por diferentes partes de Durango. Usted ve a Durango aquí. Este... Está hermoso Durango. Tiene sus partes hermosas. Y este... Cuando tengan la oportunidad, vengan acá. Yo... Me haré mucho gusto saludar a gente que me ve. ¿Siente que están? ¡Namá! ¡Namá! Todo el mundo aquí. Ajá. Sí. Y si a esas famosas personas te unirán. Andamos por diferentes partes. Vamos un poquito a la ciudad. A toda la ciudad. ¡Hasta la ciudad! ¡Namá! ¡Namá! Les dieron invitar una chévez, pero, pues, no pistean. No, porque perdemos la camioneta. ¡Jajajaja! ¿Qué te cuento? ¿Qué ayer? Ay, cabrón... Este güey, ¿qué? ayer me la verdad que la regué este cometí un error por ahí dejé la camioneta en una cochera al parecer y se la llevaron pero bendito mi padre Dios de volada ahí me ayudaron para que ¿esta? sí, llevé al esposo de Blanquita a comprar cosas acá al centro pero bendito mi padre Dios agradezco mucho me lo dieron gratis no pagué nada fue gratis muchas de las cosas me las dan gratis a mí porque la gente sabe lo que hacemos entonces me echan la mano continuamos dando un recorrido por Durango la gente que nos está siguiendo papá Dios, sí, siempre me acompaña la verdad y esperemos que salga alguien de Prospera que arregle el problema de Rayito yo siento que sí de la discapacidad yo siento que sí va a salir alguien que nos eche la mano ahí con Rayito para que cobre su dinerito si no está metida porque dicen que todavía no está metida yo pienso que va a haber alguien que la va a meter ahí el programa le agradecemos mucho ahí a la gente de Bienestar 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 sí, a la gente de Bienestar le encargamos mucho por favor este no, pero sale corrida me la corren no, pero yo creo que por mi persona va a haber alguien que nos va a echar la mano entonces si llega a haber alguien de ahí de Bienestar etiquétalo en raza yo sé que mire nos sigue mucha gente entonces muchos saben de qué estoy hablando entonces etiqueten por allá a un director o enseñan el caso diles que nos echen la mano aquí con Rayito para que la apunten en el programa de discapacidad mental ella tiene los documentos entonces tiene la identificación que avala que así es no, pues si estoy apuntada allí que me busca ¿cómo te llamas? ¿para qué? María del Rayo Quiroz Ávila María del Rayo Quiroz Ávila atención María del Rayo Quiroz Ávila así está y tienes el papel de ella allí sí, ojalá ojalá y por parte de mi persona haya un director o directora a quien corresponda para que este ya tiene el papel de ella ahí adentro pero si lo necesitan que lo vaya a meter que se comuniquen conmigo y yo le digo a ellos agradecería muchísimo de verdad a la gente de Prospera es Prospera bienestar bienestar la gente de bienestar porque ella tiene la tarjeta de discapacidad mental entonces hay para que le echen la mano para que le llegue su pago y eso agradecería muchísimo racita ahí está el llamado y ojalá y ustedes que me siguen y que me comparten etiqueten a gente que trabaja ahí en bienestar y esto llegue allá al jefe o a la jefa no sé qué es y le digan oye ¿sabes qué? ahí el changuito trae el caso de chicotes y de rayito están muy pobres dicen que hay una edad para eso pero también dicen que se basan además de la edad si están en extrema pobreza ellos están en extrema pobreza ustedes ya lo miraron si un director o directora nos quiere echar la mano me hable lo llevo o aquí les muestro el caso aquí lo pueden ver en Facebook y se los agradecemos mucho se los agradecemos mucho para que arreglemos la situación de ella así que el llamado ahí a la gente de bienestar ojalá ojalá con la ayuda de ustedes mis ángeles que nos mueven por todas partes en redes sociales y de parte de los grupos de páginas y demás esto llegue a algún ejecutivo grande de encargado de esto para que arreglen el asunto de rayito por favor se los agradecemos muchísimo si se basan en extrema pobreza ellos tienen extrema pobreza ustedes pueden checar aquí en el Facebook o yo los llevo allá además si me permiten a mí que yo lo publique en las páginas mías lo haré con gusto en la novela lo transmitiré ya en la novela en vivo lo grabo y lo paso en vivo para que la gente vea que si nos dieron solución la gente de Prospera bienestares de bienestar al problema de rayito ojalá ojalá pero eso está en ustedes también racita que compartan que etiqueten que si tienes el Facebook de algún ejecutivo de ahí se lo mandes por inbox y le digas oye tiendenle la mano aquí a esta señora rayito ponte las pilas rayito porque tú eres la que estás pidiendo ¿no yo? sí pues sí necesito la ayuda si la necesito sí quiero que me llegue para que lleve una lanita tuya y otra del chicote pues ya miren ahora estamos acá por lo feyito porque estamos acá por la orilla ya vamos a agarrar allá para el rancho de ellos después de una buena paseada y una buena comida antes te voy a explicar de las gotas chicotes las gotas que como las tienes que usar no se te voy a olvidar porque te voy a olvidar porque te voy a olvidar porque tienes el oído inflamado sí ahí vamos racita ahí vamos saludos a toda la gente que nos comparte que comparte la transmisión en vivo la novela pues nos fuimos al doctor y luego nos fuimos al menudo la cosa es que nos fuimos por varias partes pues no que no se te dormía el pie chicotes ya se te dormía el pie ya se me dormía ahí viene el agua como que quiere llover ¿verdad? ya se ve mire saludos a toda la racita a toda la gente que nos sigue en esta página cotorreando con el chango disfruten las transmisiones porque yo me voy de vacaciones el 22 me voy de vacaciones y yo sé que se van a caer con ganas de novela entonces disfruten las transmisiones este piensen en ellos porque al regresar de vacaciones vamos a armar la campaña para que todas pongan su granito y desde ya si alguien quiere poner el granito pues ahí le pasamos datos para que lo haga para que también antes de irme quiero dejarles comida que ya tengan bastantita comida este le estamos dando un paseo por Durango y a la gente que nos sigue oye chicos ¿tú nunca fuiste de sombrero así vaquero? ¿a qué? ¿nunca fuiste de sombrero vaquero? sombrero vaquero ¿nunca te pusiste jana? no eso no o sea en sí tú no fuiste vaquero no, en el rancho sí en el rancho fui muy vaquero y fui y fui manzador de caballo ¿ah neta? ¿cómo le hacías para manzar los caballos? eso está interesante cuando estaban tiernos y ya podían ya ya entraba ya los manzábamos ¿pero cómo? es lo que nos manzaban al suelo pero nos levantaban se levantaban ¿pero cómo lo hacían para manzarlos? nos subíamos arriba y amarrábamos con un lazo por debajo de la panza y amarrábamos y a echar brincos cabrón ¿neta? ahí andaba el cabrón eso sí a chicote de verdad ahí andaba ahí andaba yo en chinga brincando con ese caballo pero sí lo manzaba fíjese raza en lo que hacían chicotes amanzador de caballos o sea que te subías y te metabas tus puntazos y luego burro también que manzaba porque había unos muy cabrones muy brutos y luego también manzaba bueyes oiga porque también trabajaba con bueyes ajá en los faraos sí lo ganaba lo ganaba de caballo le metíamos bueyes ajá y también trabajaba con bueyes y también le sabía cómo subirle un caballo ¿neta? sí y me iba a los bailes y me llevaba el buey sí me iba a ver a la novia y me llevaba el buey y le dejaba el buey amarrado y me iba a meter ¿neta? ¿en un buey? sí sí, en un toro así te ibas a ver la novia me iba a ver la novia fíjese raza y dejaba el buey acá amarrado fíjese raza y me metía al baile y a bailar esto es esto es diferente cuando me iba para mi casa me llevaba el buey vámonos cabrón habrá gente que diga no, yo iba a ver la novia en caballo no cabrones aquí se la pelaron como dicen porque chicotes iba a ver la novia arriba de un buey en aquella semana hasta por Isalpa ¿sí le crees tú, Rayo? por Isalpa y por Rayo la canaza ¿rayo? ¿le crees? no, pues yo no lo vi ¿no le crees entonces? ¿entonces no le crees? a lo mejor sí pues a lo mejor sí o a lo mejor no que sabe bueno, chicos ¿dónde? digo, tú eres diferente yo sí te creo digo, en un buey fíjate te meten un burro o en un caballo no, en un buey no, no si andaba en el castro de animales oye pero te aventaban unos pinches golpes feos ¿no? cuando te tumbabas no, acá iba como pelota pero volvía a subirle ajá y ahora se re se riza oye, te mató que una chinga me mata el pinche cuey entonces le vuelve a subir al cabrón y le volvía a subir y volvía a reparar también ahora te la pelas que ahora me toma madre y le amarramos un plazo por debajo de la panza y le metía a la rodilla así que voy ahorita ajá y me agarraba bien no, hasta que rendía el buey ya no reparaba ajá ya se dejaba ¿y hasta que ya quedaba masito? pero así me casaba mucho, jodazo y los caballos brutos también los amanzaba no, yo un burro pega mal más recibe un buey ¿neta? sí, un pinche burro da las chingadas a los sordos o sea, hablas de patadas están bajitas pero pegan mal madre o sea, hablas de patadas ¿no? sí oye, alguna vez te dieron una patada o varias no, no, no una, sí varias patadas en los cachetes ¿neta? sí en los cachetes y acá por las por las nalgas y por las piernas un caballi burro bien bruto todas esas cosas no, pero aquello tiene buita yo creo ya ya no es igual no, pues ya, claro que no ya todo se va acabando ya una caída y ya digo, porque yo iba a conseguir un buey para que te desmontaras pero pues entonces ¿no? no, pues ¿qué sabes? había poniéndome eres aventado Chicotes saludos a la gente que nos va siguiendo aquí en la novela la gente que nos va compartiendo la gente que tiene la paciencia gracias por seguirnos disfruten la novela vamos para arriba para arriba para arriba para arriba porque recuerde que de esa manera hacemos las cosas de esa manera hemos hecho cosas pequeñas pero también cosas muy grandes como tú ya lo has visto en esta página oficial del Changwe y aquí vamos con Rayito y con Chicotes que fue amansador y luego me iba a los bailar a Toscalillo no, allí nos peleaban por una vieja que se llamaba Rosita Hernández y yo la que se llamaba Margarita Díaz no, nos agarramos a corazón por ella a rendir que es mi novia pues saben que ella es mi novia no, por la base que no, la vi con madre y no, te agarras chingar oye se me hace que tú fuiste bien pelionero porque estás chaparrito y dicen que todo chaparro es un pinche perro chihuahueño tomándola pidiendo pelear yo le volaba a los pinches a su barrio por la cabra hasta que me apartaban la demás raza ya déjalo oye Pineda ya déjalo Pineda no, déjalo matarte chico de la chingada no, Pineda ya no ya déjalo déjalo que déjalo para la cría para la cría que no haya cría de este desgraciado sí, pero oye no nos hemos pasado no pero es para la madre ya veo ya veo que va aunque sea para dónde no, no no voy a venir a rayito a ver todo derecho rayito vamos a ver si hay ahí es donde dejan su bicicleta va ahí, mira es para acá rayito para acá para acá ¿dónde rayito? si sabe rayito yo pensé que no sabía vamos a dejar que pasen los carros porque está cabrón aquí recuerden la raza que esto es carretera a México es una carretera muy transitada pues bueno es para ir para pues para México precisamente agarras bueno este a ver vamos a ver aquí ahí paso esta es la parte donde te ciclo todo esto vienes en bicicleta es tu recorrido va el 15 de septiembre el 15 de octubre ah el 15 de octubre el de octubre el de octubre oye 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 la vez que te dio el triciclo igual son el triciclo pero eso ya la gente ya lo miró oye este entonces quedamos en que ¿cuántas veces te has casado? ¿para qué? ¿cuántas veces te has casado? ¿qué? tú ¿qué tenes? ¿cuántas veces te has casado quedamos? ¿casada? ¿casada? no nomás con la que dije no, no cuando hablo de casado es juntado ¿te juntaste cuántas veces o qué? ¿juntado? ¿juntarme? sí, sí, sí ¿con mujeres? sí ¿con mujeres? no nomás con la que dije ay otra parte no ¿y Rayo no cuenta o qué chingados? Rayo sí tuvo otro viejo no Rayo no cuenta de que digas tú que no te has juntado también con ella ah sí, estoy con ella ¿por eso? ¿con cuántas veces cuántas con cuántas te has juntado? no, nomás con este y que la conexión nomás ah tú no te casaste muchas veces como otros no no, no no ya no ya no quiero tener tanto pecado Rayito, ¿y tú tienes hijos? no no no, dijiste que no ¿tú cuántos tuviste, chicos? ¿cuántos hijos tuviste? ¿qué oiga? hijos chicos no, oye no, oye no, oye no, oye hijos 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 no, nomás con la que te decía ahorita te decía ya un drango nomás decía dos no sé tu soñé esto miren qué hermosa la carretera la gente que nos va siguiendo está preciosa la carretera está bonita ahí viene una camorreta sí, sí la veo esas son las antenas que querías tú que viniéramos caminando aquellas antenas que se miran allá aquellas ¿sí son esas? sí ah, qué chicotes pues a lo que me dices y pues la gente ya sabe recorriste varias partes de la república mexicana hasta para allá oye no, yo no puedo hay gracia fíjese raza traigo a chicotes aquí al pie de mí y no me escucha ¿qué pasa? chicotes estás muy sordo no, si lo escucho ¿cómo que no? pues no me dices ¿qué? sí lo escucho que ya hemos paseado toda la región de Durango y vamos aquí por la carretera en Tama Contreras oye chicotes ¿aquí ha caído gente al agua aquí? ¿al agua? sí aquí a la zanja no, ya se ha caído aquí ya cayó una que se llama ¿cómo se llama? ah, su grado ¿cómo se llama? sí ¿cómo fue? ¿o qué rayito? se cayó cuando tiene una camioneta de ladrillos ¿sí? ¿de ladrillos? que se fue cuando tiene la camioneta ¿aquí para el agua? sí miren aquí esta zanja si no te pones bien va llena de agua y mucha gente se cae es lo que yo digo mucha gente porque aquí hay curvas y eso y vas a caer ahí al agua esa es agua mire toda esa zanja que ven ahí abajo es agua y como hay mucha curva pues hay muchos locos y yo te aseguro que muchos han caído ahí no, no, como mil en recio ándale eso es lo que yo voy ya vamos llegando al rancho Francisco Montes de Oca Francisco Montes de Oca ahorita vamos en Contreras sí que íbamos a la escuela de Contreras esa es esa iglesia, ¿aquí allá va? sí, acá ya ahorita estaban repartiendo las mercancías y la llevaron allá no están las antenas allá no se ve aquí estaba una junta, ¿va? como que la persona es líder tenía mucha gente ahí ahí güey ahorita que nos levantamos ya comiste, ya te dio hambre ya no seas flojo, chicos no, ya comí, ya me dio sueño sí, ya, perdón, sueño, sí oye, este ¿te echas una siesta tú o no? ¿una pieza? una siesta que si te duermes ¿una fiesta? no, que si te echas una siestecita que si te duermes ah ¿no escuchó? a veces, a veces no ¿a qué hora regularmente? pues cuando tengo tiempo me duermo un rato por ahí de las 3 de la tarde ¿esa es la hora de la siesta? y me levanto y recuerdo a las 6, 7 de la tarde ¿y tú, Rayito? ah, no, a mí no me gusta bien porque me levanto muy fea ¿cómo? me levanto muy fea, no entiendo es que no estoy impuesta a dormir en el día ajá y si duermo ando todo el día muy no, esta me pide a mí no, como que me estreso cuando me duermo en el día ¿sí? ah, caray mejor duermo toda la noche es que todavía estás joven sí pero ya está viejito así que ya tiene que echar su siesta sí, sí ¿a qué horas te levantas, chicos? ¿en la mañana? sí no, a ver, antes de temprano buena hora sí, ¿a qué horas? por ahí como a las 8 y media qué raro una persona de tu edad se anda levantando a las 4 o 5 de la mañana no, yo no no, yo me levanto a las 8 o 8 y media a veces hasta las 5 ahora me levanto a las 10 y media ahora me levanto tarde y qué bueno que me hiciste caso que te dije que iba a venir y si me esperaste sí, pues sí arreglaron la carretera miren que ayer yo dije en un en vivo bueno, allá no la semana pasada el fin de semana dije yo en un en vivo que ojalá arreglaran la carretera y mira, creo que me hicieron caso ya la arreglaron no, no se crea pero bueno lo importante es que ya la arreglaron eso es lo importante saludos a la gente que está encargada de esto de arreglar las calles o las carreteras un abrazo ahí la llevan ahí la llevan ya la carreterita está un poco mejor ya vamos a llegar ya llegamos a tu rancho ya llegamos a tu rancho bicicletero la tierra de rayito pero aquí te criaste tu rayito sí, yo así aquí me quedé o sea, de niña aquí andabas bañándote en los charcos de agua sí aquí es mi tierra sí ¿y siempre has vivido ahí donde vives? ¿desde chiquita o no? no, siempre andábamos consiguiendo casas prestadas hasta que le dieron a mi aparece el terreno ¿siempre andaban consiguiendo casas prestadas? sí o sea, prácticamente ustedes siempre vivieron en la pobreza, ¿no? sí por eso ya estoy impuesto a estar en la pobreza bueno, pues ya llegamos gracias a Dios pues llegamos sí, pero no estoy yo que llegamos vamos a llevarlos allá a su casa a la residencia a la residencia a la residencia llévese la medicina saludos a la gente que nos ha compartido que nos ha seguido en toda la transmisión hoy tuvimos una transmisión larga una transmisión larga tuvimos espero que la disfruten porque pues ya va a haber muchos días que no van a tener transmisión entonces pues conozcan el tiempo que que les queda conozcan de ellos ay, güey me la sé con la pena dormirla se ganó un mordón o se ganó una druga para que me lleve ¿por qué? ¿se te durmieron los pies? vámona ¿se te durmieron? sí, gacho pues traer allá ¡estame la mano! pues traer a Rayito sentada ya se no no, venía aquí así y sentado caminando 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 como él te deja atrás tú también lo dejas atrás nada, tonto, chicote se casó con una más nueva para que le sirva de bordón saludos a toda la gente que están al pendiente que nos han seguido en toda esta novela totalmente en vivo saludos a toda la gente y este y pues ya les dimos su paseote grande su paseote grande ya se les dimos el paseo grande la casa mire para los que no conocen la casa la teja es es lodo es tierra que le puso allá arriba y hules mire este es el techo de donde viven aquí está el cuartito que hace seis años lo empezó a hacer chicote seis años usted hizo su casa yo creo que en un año o dos años y mire chicote tiene seis años y es lo que lleva pero primeramente Dios déjeme decirle que tengo muy buenos ángeles y yo sé que lo vamos a lograr como siempre lo hemos hecho y vamos a tener un final feliz en esta novela sin duda alguna vente porque ya me voy a ir no, ya me voy a ir ¿ya se va? sí, ya me voy a ir nada más que quise traerlos hasta acá bueno aquí es donde vive donde vive rayos rayos y chicotas pues muchas gracias Adán que Dios me lo ayude me lo acompañe y que Dios me lo cuide muy agradecimiento que hemos andado con usted y que usted me llevó a brindar a un restaurante y muy contento muy dichoso muy lleno de ilusiones que no hay una persona tan fina y tan linda y tan hermosa como es la buena persona que se viene siendo usted que se me hace que se me hace decirle a ese nombre que le mientan mejor le hablo buena buena persona y don que Dios lo cuide donde quiera que ande y que mi padre Dios lo cuide y le abro las puertas todas las ciudades y por todos los estados y que tenga su linda amistad y que Dios que Dios lo cuide y que Dios lo cuide y que su padre noche y día y yo lo lleno de bendición cuídense mucho y que mi padre Dios lo cuide donde quiera que ande la bendición y la bendición de mi y Dios lo alcance donde quiera que ande que hay una persona tan linda y tan hermosa que es usted yo lo ayú y que Dios lo cuide y que Dios lo bendiga en compañía de sus papás de sus mamás de sus hermanos sus hermanas sus sobrinos sus primas y su querida familia que todavía lo tienen a usted que Dios lo cuide también donde quiera que ande en ellos que es lo que pueda hacer yo Amén Gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo en la novela y hasta mañana papá Dios me los bendiga Gracias, muchas gracias